Usted ha tocado el papel de los medios en este caso, y antes José Ávila hablaba de Siria, cómo tratan de entrar a través de las fronteras para dividir, fraccionar algunas naciones. Y yo en ese caso quería en este momento hacer una pequeña disgresión. Ustedes saben que aquí en Mesa Informativa nosotros nos referimos a un comentario, un editorial que hizo un moderador de una empresa transnacional que se llama CNN Español, específicamente a uno de sus anclas. Y en ese sentido, ese señor pretendió erigirse como un juez, y de esa manera evaluar al presidente Nicolás Maduro y todo lo que había hecho cuando se reunió con los diputados de la oposición. Nosotros aquí en esta Mesa Informativa, mi compañero Jordán Rodríguez y yo, le respondimos directamente a ese señor, y luego ese señor prácticamente utilizó su espacio para denigrar de la Mesa Informativa y de los anclas, que aquí tomamos una posición. ¿Le ardió? Tal vez. Pero justamente, yo quería, y les pido excusas, pero yo quería responder. Primero, intentaron insultar, no solamente a nosotros como compañeros, sino a Venezolana de Televisión. En primer lugar, el señor Xavier Servian, creo que se llama, que antes era, por cierto, uno de los miembros de la agrupación Menudo, hoy en día convertido en ancla de economía en CNN. Él pretendió decir que nosotros, por ser militantes de nuestra causa, militantes de la Revolución Bolivariana y defensores del legado del comandante Hugo Chávez, éramos algo así como unos palangristas, ¿no? En primer lugar, yo quería decirles que el día en que usted, señor de CNN, le diga al pueblo de los Estados Unidos cuál es la verdadera razón por la cual Estados Unidos hace guerras en Siria, en Irak, en Afganistán, en Libia y en todos esos países, ese día yo le voy a creer a usted que usted es imparcial. El día en que usted le diga a la gente del pueblo de los Estados Unidos que lo observe y a todo el continente que lo observa por qué Estados Unidos continúa convirtiendo a Puerto Rico en una colonia y no le permite ser independiente, ese día yo le voy a creer a usted que usted es imparcial. El día en que usted le diga al pueblo de los Estados Unidos por qué Estados Unidos se mete en Venezuela y decide ingresar aquí con gente como, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez, haciendo marramucias para debilitar la economía venezolana ese día, yo le voy a creer que usted es imparcial. Y por último, el día en que usted le diga al pueblo de los Estados Unidos por qué el gobierno de ese país utiliza y financia a Al-Qaeda para meterse en Siria en contra de Bashar al-Assad, ese día yo le voy a creer que usted es imparcial. Mientras tanto, usted no es más que un agente del Departamento de Estado. Los Estados Unidos de Norteamérica, solo que usted no lo reconoce. Tenga usted las gónadas para asumirlo, mientras nosotros sí tenemos aquellas para decir que sí militamos en la Revolución Bolivariana y sí defendemos al pueblo de Bolívar y al pueblo de Hugo Chávez. Le guste o no le guste. Así es, Erika. Eso es lo que quería decirme. ¿Y tú sabes cuál es el papel más triste? Ese muchacho nació en Puerto Rico, en Santurce en 1980, este parraco. Él es una fiel expresión de un elemento alienado de espalda a ese noble pueblo de Puerto Rico. Claro. Que Bolívar la visionó en su gesta emancipadora, pero no le dio el tiro de la vida para llegar allá, porque llegamos a la Florida. ¿Cierto? Sí, silencien el movimiento ostosiano, que hoy en día resiste. ¿Cuántos han asesinado? El día que él hable de los asesinatos por la causa independentista de Puerto Rico, podemos tratar de echar una conversación. De resto, eso no... Siento mucho haberles quitado. Y el día que tenga ética como comunicador y no sea un agente financiado, como tú lo has dicho, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ese día tendrá, entonces, condiciones para que se le pueda creer, aunque sea un pedacito... Y esta es la última vez en que yo me voy a referir a ese señor. La última vez, porque además, obviamente lo que quiere es una polémica, porque ese señor no lo sigue nadie en Twitter. Yo tengo más seguidores que él, que él los ven en todo el continente, pero más allá de eso, además su programa es bien malo y bien aburrido. Mira, yo creo que tiene que retomar menudo. Se nos ha quedado en el tintero el tema del papel de los medios y la operación psicológica. ¿Qué viene? Bueno, más guerra, más rumor, más... Tratar de crear incertidumbre en el pueblo. Nosotros tenemos que prepararnos para todo esto, porque nosotros tenemos un delito. Todo el que ha nacido venezolano. Nacimos en una tierra libertaria. Y hoy en día, y gracias a Chávez, a la contribución de China, de Irán, de Rusia, hemos sabido que estamos sobre la... o nos hemos enterado que estamos sobre la reserva de petróleo más grande del planeta. Sí es. Y eso ya nos hace culpables. Y con una mira aquí, con una mira aquí cada uno de nosotros. Sí, de que somos culpables de tener que defender la única fuente energética que permite mover el planeta. De manera que nosotros tenemos que prepararnos y hacer conciencia de eso. Por eso el llamado es a ser patriota. Y hoy en día, ¿verdad? La encrucijada está otra vez. Aquí está la patria. Los patriotas. Y por este lado, por la derecha, casualmente, andan los realistas o los antipatriotos. No es un tema que está desgastado. Es un tema que cobra mucha más vigencia. Porque las fuentes energéticas se agotan en el mundo. El agua se agota en el mundo. Y si nosotros no cambiamos el modelo y no nos hacemos conscientes... Ya como seres humanos, aquí no le estoy hablando. Miren, véngase para el chavismo. No, 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 claro. Como miembro de este planeta. Claro, pero...